Capítulo 41. Al mismo tiempo, llegó un recordatorio del lado de Lin Feng. Felicidades. Si matas a más de 50.000 enemigos a la vez en el campo de batalla, desbloquearás el título Matar a Dios de rango 1, 1, 3. Dios de la muerte, título prestigioso La moral de tu enemigo se reduce automáticamente en un 15%. Los atributos de todos los soldados enemigos son menos 10% y hay un 10% de posibilidades de provocar miedo grupal cuando están en el campo de batalla, lo que hace que los soldados enemigos huye durante 5 segundos. Condiciones de desbloqueo para el segmento de rango 1 inferior mata a más de 150.000 personas en una batalla en el campo de batalla. Porque Lin Feng ha derrotado repetidamente a más con menos. Y esta vez mataron directamente a los 200.000 soldados de Daiwan. En ese momento, su reputación se escuchó en los oídos de los soldados del lado de Daiwan y él era simplemente la reencarnación del diablo. Siempre que hablaban de él, los soldados del lado de Daiwan inconscientemente bajaban la voz, como si tuvieran miedo de ser descubiertos. Este título de dios de la matanza es una bonificación muy rara y poderosa en la vida anterior. Lin Feng había visto a varios maestros poseerlo. El título de rango 1 del dios asesino es relativamente fácil de obtener y muchos maestros pueden obtenerlo siempre que trabajen duro. Lo que es realmente difícil de obtener es el título de dios asesino que ha avanzado al rango 3. El título finalmente desbloqueado de Kellorgard puede reducir directamente la moral del oponente en un 45% al comienzo de la guerra, lo cual es una ventaja que desafía el cielo. Además, es casi un generador de miedo móvil en el campo de batalla y la frecuencia de provocar miedo es ridículamente alta. Mientras él esté cerca, los soldados enemigos no podrán luchar bien en absoluto. Se apartarán de la batalla, huirán y tendrán miedo. Todos los dioses asesinos en el rango 3 son casi equivalentes al invencible rey de la guerra y casi nunca perderán ninguna guerra. Sin embargo, también es muy difícil desbloquear el título de dios de la muerte que finalmente se desbloquea. Incluso en su vida anterior, Lin Feng solo había visto a una persona sosteniéndolo. Inesperadamente, sería el primero en recibir este título en esta vida. Lin Feng no le prestó mucha atención. Después de derrotar al ejército invasor de Daewon de 200.000, rápidamente ordenó regresar a la ciudad inmortal. La barrera protectora, que había perdido la mitad de su durabilidad, ha sido recuperada y poco a poco va recuperando su durabilidad. El ejército prohibido que envió a luchar simultáneamente con el antiguo dragón blanco perdió alrededor de 120 personas, lo cual no era un número particularmente grande. Después de todo, envió 3.000 tropas prohibidas para luchar contra un ejército de 200.000 hombres. Al final solo se perdieron unas 100 personas, lo que ya es un milagro. En cuanto a los jugadores, ninguno se perdió. Debido a que Lin Feng los llevó al campo en el momento perfecto, ya era el momento en que el ejército de Daewon había perdido por completo su voluntad de luchar. En ese momento, no importaba cuántos hubiera. Mientras la moral del ejército esté muy dispersa, será solo un grupo de chusma. Además, Lin Feng lanzó una burla general tan pronto como apareció, por lo que no resultaron heridos en absoluto. Después de esta ola de matar enemigos, fue otra gran cantidad de asesinatos para ellos. Esta vez obtuvieron mucha experiencia en saltos de nivel y sus actualizaciones se volvieron extremadamente rápidas. En este momento, los niveles de jugadores poderosos como el gran emperador dorado, Linglón Lozui y Overlord han alcanzado rápidamente el nivel 30. Entre las miles de personas que quedaron, el nivel más bajo alcanzó el nivel 20. Debido a que adoraban bajo la puerta de la ciudad inmortal, su velocidad de mejora aumentó a pasos agigantados y de repente superaron a otros jugadores. Además, además de experiencia, también adquirieron muchos méritos militares. Ya sabes, aunque sirven como soldados de nivel más bajo bajo Lin Feng, pero solo necesitan ser jugadores de las fuerzas de Dragon City. Luchar contra ejércitos de otras fuerzas se considera luchar por el país. El mérito militar es indispensable. En este momento, han comenzado a acumular algunos méritos militares e incluso pueden canjearlos para mejorar sus propios méritos militares. Y este es exactamente el plan de Lin Feng. La razón por la que no eligió reclutar soldados NPC directamente. En primer lugar, se debe a que la población de la ciudad inmortal no es lo suficientemente grande y el reclutamiento de NPC se basa en el tamaño de la población de la ciudad. En segundo lugar, reclutar jugadores como soldados tiene una ventaja que los soldados NPC no tienen. Es decir, los jugadores pueden ascender a puestos oficiales y hacerse más fuertes sin límite. En cuanto a los soldados NPC, una vez que seleccionan un determinado tipo de soldado, casi no habrá cambios en el poder de combate. Además de comprarles diversos equipos y armas como Lin Feng, el poder de combate de los soldados NPC es básicamente constante. Los jugadores son diferentes. Los jugadores pueden mejorar, cambiar de trabajo y obtener talentos exclusivos. Además, el puesto oficial del jugador puede ascender continuamente a medida que aumenta su mérito militar. Esto es como el rey conferido que agrietó la tierra en la antigüedad. El grupo de hombres fuertes alrededor de Lin Feng continuará mejorando su estatus junto con él. Cuando se separa de este lado, también puede confiarles las ciudades excedentes bajo su mando y permitirles reclutar tropas respectivamente. Cuando llegue el momento, no hay necesidad de que Lin Feng reclute tropas él mismo, él es claramente el rey de este lado. Aquellos de ustedes que ya están en el nivel 30 pueden regresar a la ciudad principal. La misión de transferencia de trabajo ya está abierta para ustedes. Además, si tienes suficientes méritos militares, puedes optar por ser ascendido directamente a un puesto oficial sin volver a preguntarme. Pensando en esto, Lin Feng les habló directamente en el canal de guerra. Las posiciones oficiales en Apocalypse Condiment van desde soldado hasta duque, con un total de 10 niveles. Solo hay marqués y rey por encima del duque, por lo que ya es una posición oficial de nivel Apex a partir del título. Mientras sus posiciones oficiales no puedan superar las de Lin Feng, siempre serán subordinados de Lin Feng. Es por eso que Lin Feng les permitió intercambiarlo a voluntad sin ningún escrúpulo. A menos que, como él, complete directamente la misión militar de pacificar la zona fronteriza en el nivel 20. De lo contrario, para que la gente común canjee por el puesto de duque, tiene que jugar paso a paso durante al menos 3 o 4 meses y tiene que ganar consecutivamente sin perder. Por tanto, no necesita preocuparse por ser superado en el puesto oficial. En ese momento, la ciudad inmortal se los llevó en dos oleadas. El nivel general del jugador y el poder de combate de la región de Waxia han mejorado enormemente. El nivel y poder de combate de este grupo de jugadores que se han unido a la ciudad eterna han superado claramente al de otros jugadores que no se han unido. Pronto, la noticia se extendió al mundo real. La historia de cómo Lin Feng derrotó al ejército invasor de 200.000 hombres con 5.000 tropas se extendió instantáneamente por varios foros de juegos. Lin Feng es considerado como el dios de la guerra en el continente Apocalipsis, lo que ha despertado la curiosidad de innumerables personas y quiere saber quién es. De repente, el foro del juego se llenó de rumores y especulaciones sobre Lin Feng y las noticias volaban por todas partes. Por supuesto, al propio Lin Feng no le importa todo esto. Mientras haya una cabina de juego de nivel supremo, no hay necesidad de preocuparse de que se exponga su verdadera identidad. Es más, con su fuerza actual en el continente Tianqui. Incluso si regresa al mundo real, regresará con el mismo poder. Incluso en el mundo real, confía en que nadie podrá amenazarlo. Después de aniquilar un ejército de 200.000 hombres, dispusó el reparto del botín como de costumbre. También dio tiempo a sus subordinados para descansar para que pudieran hacer arreglos para puestos oficiales y transferencias de trabajo. Además, muchas personas también optaron por desconectarse para descansar y regresar al mundo real para recopilar inteligencia. Capítulo 42 En el mundo real, en la cima del Grupo Dorado. El gran emperador dorado salió de la cabina de juego de alto nivel y descansó un poco en el sofá. Su mayordomo entró con una gran cantidad de comida nutritiva en sus manos. Maestro, escuché que su guerra en el continente Tianqui transcurrió muy bien. ¡Felicitaciones! El viejo mayordomo sonrió amablemente y dejó la comida. Este dios inmortal es tan poderoso que incluso yo me sorprendí. Parece que esta vez realmente estoy con la persona adecuada. El gran emperador dorado asintió, y cuando pensó en Lin Feng, sus ojos no pudieron evitar mostrar admiración. Pero ser demasiado ostentoso no es algo bueno, joven maestro. Hay gente del equipo profesional chino afuera que lo ha estado esperando durante mucho tiempo. La vieja ama de llaves tenía ojos complicados y luego hablaba lentamente. El gran emperador dorado inmediatamente dejó lo que estaba haciendo. De hecho, esperaba que el equipo profesional apareciera tarde o temprano, pero no esperaba que fuera tan pronto. Hoy en día, todo el continente apocalipsis se centra en lo inmortal. Solo hay unos pocos maestros reunidos alrededor del inmortal. Si quieren saber sobre el inmortal, la mejor manera es atacar a las personas que lo rodean. Tarde o temprano, vayamos a verlos. Pensando en esto, el gran emperador dorado recuperó la compostura y rápidamente siguió al viejo ama de llaves para encontrarse con ellos. Incluso antes de la batalla de hoy, la reputación de Lin Feng se había extendido por todos los equipos profesionales. Precisamente debido al misterioso paradero de Lin Feng y la protección de la cabaña del Juego Supremo, fue imposible descifrar el mensaje. Por lo tanto, los maestros alrededor de Lin Feng naturalmente se convirtieron en el único punto de avance para el equipo profesional. En ese momento, el gran emperador dorado llegó a la sala de recepción del grupo y, efectivamente, vio a varios miembros del personal oficial en traje esperando aquí durante mucho tiempo. Joven maestro del grupo dorado, te hemos estado esperando durante mucho tiempo. Al ver la llegada del gran emperador dorado, inmediatamente se levantaron y tomaron la iniciativa de estrecharle la mano. Si tienes algo que decir, dilo. Puedes guardar estas amables palabras. Esta no es la primera vez que el gran emperador dorado trata con este personal oficial, dijo fríamente. Entonces no me andaré con rodeos. Durante esta visita, principalmente queremos aprender sobre la situación dentro de la ciudad inmortal y la información sobre el jugador inmortal. Estos funcionarios se miraron y empezaron a hablar directamente. Sois un equipo profesional oficial con recursos infinitos. ¿Por qué estaríais interesados en nuestra pequeña ciudad? El gran emperador dorado sabía lo que querían preguntar y deliberadamente preguntó con sarcasmo. Creo que también entiendes que Apocalypse Continent no es tan simple como un juego. Contiene una enorme energía. Ahora en todo el continente Apocalipsis, la fuerza del inmortal está más allá de la imaginación. Si no se lo controla, podemos temer que el orden del mundo real esté en peligro. Los rostros de estos miembros del equipo profesional eran solemnes y obviamente no aceptaron el ridículo del gran emperador dorado. A los ojos de estos funcionarios, la amenaza de Lin Feng era demasiado grande. Incluso si es de la región de Waxia, debe tener cuidado. Ese gran jefe está fuera de tu control, así que deja de engañarte. Como dijiste, la energía del continente Apocalipsis no es trivial. Te aconsejo que te concentres en mejorar. De lo contrario, y mucho menos al jefe inmortal, pronto no podrás controlar ni siquiera a los pequeños hooligans de la calle. El gran emperador dorado también dejó de burlarse y de repente usó su brazo para forzarse, rompiendo fácilmente la mesa y el suelo. Desde que se desconectó por primera vez y regresó al mundo real, Apocalypse Continent ya ha fortalecido su físico. Ahora ha alcanzado el nivel 30 bajo el liderazgo de Lin Feng. El poder devuelto al mundo real se duplica. Después de escuchar sus palabras, las personas del equipo profesional también se miraron. Las palabras del gran emperador dorado no son descabelladas. Ahora que se acerca el continente Apocalipsis, el mundo real pronto volverá a ser un mundo donde la fuerza es el rey. Lo más urgente para ellos en este momento es mejorar su propia fuerza, no investigar esto y aquello. Pero al mismo tiempo, el gran emperador dorado no es el único jugador en la ciudad inmortal cuyo poder oficial está involucrado. La familia Linglón en el extranjero también recibió la visita del equipo profesional estadounidense y del equipo profesional británico. Además, en la ciudad eterna hay varios jugadores conocidos que también han recibido visitas oficiales de diferentes formas. Y todas las puntas de lanza apuntan a su líder, Lin Feng. Espere hasta que estén en línea nuevamente y regrese a la ciudad eterna para reunirse. El gran emperador dorado obviamente sospechaba un poco más de las actitudes de otras personas. Linglón Lozui, espera. Mientras todos estaban en línea, llamó a Linglón Lozui, quien también acababa de conectarse. ¿Cuándo te desconectaste ayer, también conociste al equipo profesional oficial? No creas que tu identidad es realmente tan misteriosa. Conozco tus antecedentes. El rostro del gran emperador dorado era solemne y cuestionó directamente a Linglón Lozui. Ahora el inmortal es el dios más popular en todo el continente apocalipsis. No es sorprendente que atraiga a un equipo profesional. ¿Qué quieres preguntar? Linglón Lozui sonrió y no negó su pregunta. Solo quiero asegurarme de que las personas que rodean al gran dios sean personas leales y confiables. Tu familia siempre ha estado involucrada en negocios clandestinos, así que no confío en ti. El gran emperador dorado tampoco fue tímido, miró a Linglón Lozui con sospecha y dijo. La familia Linglón es una de las principales fuerzas misteriosas de China en el extranjero y tiene una influencia asombrosa en el mundo subterráneo. No importa en términos de recursos financieros o fuerza, basta con competir con el grupo aurífero que hace negocios en la superficie. Entonces, el gran emperador dorado obviamente no podía soltar a Linglón Lozui. Ahora que ha llegado la era del continente apocalipsis, todas las fuerzas principales serán reorganizadas. Un pez gordo como el inmortal definitivamente jugará un papel importante en el cambio de los tiempos. El gran emperador dorado fue muy afortunado de poder mantenerse al día con un hombre tan fuerte y, al mismo tiempo, naturalmente protegería a Lingfem de posibles amenazas a su alrededor. Mi lealtad hacia él no es menor que la tuya, puedes estar seguro de ello. Linglón Lozui miró al gran emperador dorado, luego se volvió y se fue con una sonrisa. Ella es sólo la segunda hija de la familia Linglón y su estatus es limitado. Y entre las fuerzas subterráneas, Linglón Lozui nunca tendrá un lugar. Ahora que ha llegado el continente apocalipsis, es su mejor oportunidad para revertir su posición. Por lo tanto, Linglón Lozui ya había decidido seguir al inmortal y nunca dejarlo. Mientras se vuelva lo suficientemente fuerte, podrá revertir su estatus en la familia. En este momento, la llamada de Lingfem provino del canal de guerra. El ejército de Daiwan resultó gravemente herido ayer. Hoy dividiremos nuestras tropas en dos grupos para cortarles la comida y el forraje. Atacaremos desde ambos lados y ganaremos lo antes posible. Después de una noche de investigación, Lingfem completó rápidamente el plan de combate preliminar. Después de que el ejército de Daiwan sufriera una derrota desastrosa ayer, incluso la moral de las tropas en la retaguardia se vio sacudida. Especialmente bajo la influencia de la reputación de Lingfem como dios asesino de rango 1, ha proyectado una sombra sobre la ciudad inmortal, un lugar que ha sido difícil de conquistar durante mucho tiempo. Capítulo 43 Para poder solucionar lo antes posible la ciudad eterna, un lugar que hace tiempo que es difícil de conquistar. El mariscal de Daiwan, naturalmente, decidió liderar el ejército personalmente esta vez, y ya no se contendría, y se enviaron los 300.000 soldados restantes. Lingfem ya había descubierto los movimientos del ejército de Daiwan a través del equipo de reconocimiento de asesinos. Decidió tomar la iniciativa esta vez y sorprenderlos antes de que atacaran. En este momento, un grupo de jugadores convocados por Lingfeng aterrizó en la ciudad eterna y comenzó a reunirse rápidamente. Algunos de estos 2.000 jugadores ya han canjeado por puestos oficiales superiores en base a los diferentes méritos militares que obtuvieron ayer. Algunos pasaron de ser soldados a lanceros, arqueros y caballería. Los maestros con valores de contribución relativamente más altos, como el gran emperador Dorado y Linglón Lozui, gastan directamente sus puntos de mérito militar para ser ascendidos a cabo. Aunque un cabo es solo el segundo rango en los rangos militares, todavía está lejos del duque de Lingfeng. Pero esta velocidad de promoción ya es demasiado rápida para que la imaginen los jugadores comunes. Una gran batalla puede permitir que más de 10 jugadores salten directamente al mérito militar, lo cual es simplemente imposible para las tareas de mérito militar ordinarias. ¿Vamos a tomar la iniciativa de atacar hoy, maestro? El gran emperador Dorado tomó la iniciativa de dar un paso adelante y hacer preguntas. Sí, aunque tenemos una gran ventaja en la defensa de la ciudad, no se puede ganar una guerra defendiendo la ciudad únicamente. No podemos darnos el lujo de perder este golpe. Lingfeng asintió. Sus palabras no solo estuvieron dirigidas al gran emperador Dorado, sino también a todos los demás jugadores presentes. Debido a la batalla de ayer, nuestra ciudad inmortal se ha hecho famosa y la otra parte definitivamente tomará precauciones. Linglón Lozui pensó un poco y añadió. No te lo tomes a la ligera por la gran victoria de ayer. El generalísimo del oponente es muy poderoso y no es tan fácil de tratar. Lingfeng escribió directamente esta frase en el canal de guerra, pidiendo a todos que se despertaran. Después de todo, la fuerza de Daiwan también es una de las tres fuerzas de NPC en la región de Waxia y no carece de talentos. Su general, San Bu Suang, era un noco de guerra con un poder de combate asombroso. Su fuerza no es menor que la del gran mariscal Motian de Longdu. En su vida anterior, San Bu Suang tenía un sólido historial de derrotar a dos maestros de nivel 50. Como Tianye, su perspicacia y habilidades tácticas superan con creces las de los generales y soldados ordinarios. En este momento, Lingfeng tuvo que enfrentarlo en su primera batalla como duque inmortal, lo cual obviamente no fue tan fácil. Todos se reunieron rápidamente y comenzaron a actuar por separado de acuerdo con las instrucciones de Lingfeng. Debido a que el ejército de Daiwan sufrió una gran derrota antes, esta vez no se atrevieron a actuar precipitadamente contra la ciudad inmortal. Fue muy cauteloso antes de actuar y no solo encontró suficiente comida y pasto para complementar. Y todavía están estacionados en el valle, lejos del alcance de la ciudad inmortal. El plan de Lingfeng era desmoralizar a las tropas de San Bu Suang. Intercepta sus graneros y rutas de transporte de grano y pasto. Mientras estas partes de ellos puedan ser atacadas, es probable que el ejército de San Bu Suang sea derrotado sin luchar y su moral se verá afectada. Según el arreglo de Lingfeng, el gran emperador Dorado y Linglón Lo Sui llevaron a un grupo de jugadores a avanzar hacia el granero. El propio Lingfeng dirigió 3.000 tropas prohibidas para bloquear la ruta de transporte de grano y hierba. Los dos ejércitos se dividieron en dos grupos, ambos moviéndose en secreto para evitar que San Bu Suang notara el movimiento de tropas en la ciudad inmortal. Después de este periodo de descanso, la barrera protectora de la ciudad inmortal ha vuelto a su plena salud. Incluso si alguien ataca después de que Lingfeng se vaya, la barrera protectora y el cañón del dragón de fuego de dos cabezas contraatacarán automáticamente. Por lo tanto, Lingfeng no necesita preocuparse por ser atacado por la retaguardia. Después de que los dos partidos marcharon por separado, el equipo de jugadores liderado por el gran emperador Dorado ya había partido. Lingfeng y sus 3.000 tropas imperiales también tienden una emboscada al lugar por donde debe pasar el equipo de transporte de granos. Pronto, el transporte de granos del ejército de Daiwan apareció al frente y regresó completamente cargado. Detenerlos. Lingfeng gritó de repente, y con su orden, 3.000 tropas prohibidas salieron corriendo de la hierba a izquierda y derecha al mismo tiempo. De repente, este grupo de carruajes tirados por caballos que transportaban granos y pasto fueron dispersados por el ejército imperial de Lingfeng. Una gran cantidad de soldados de Daiwan sacaron sus espadas y comenzaron a matar al equipo de Lingfeng. Lingfeng miró a estos soldados. Soldado trasero de Daiwan, nivel plata blanca. Nivel, nivel 40. Puntos de salud, 3W, 3W. Poder de ataque, 4.100. Defensa, 1.200. Habilidades, escudo de carga LV-5, modo de protección LV-5, manejo de espada con puñaladas LV-5, mantener cuadrado LV-5. Descripción, los soldados en la retaguardia de las fuerzas de Yuan se pueden ver en todas partes y pueden ser enviados al frente en cualquier momento como tropas suplementarias. ¿Sólo un soldado común y corriente en el nivel plata blanca? ¿Son los soldados y caballos de Daiwan tan bajos que necesitamos utilizar este nivel de soldados para transportar comida y pasto? Ya sabes, la importancia de transportar comida y pasto en el continente apocalipsis es incluso mayor que en el mundo real. Por lo tanto, sea cual sea la fuerza, normalmente intenta garantizar la seguridad de las rutas de transporte de cereales y hierba. Con esto en mente, Linfeinck pensó que los enemigos que transportaban comida y pasto serían más fuertes, por lo que organizó que él viniera aquí en persona. Pero no esperaba que los defensores que transportaban comida y pasto fueran tan débiles. Pero pase lo que pase, después de que se emitió su orden militar, los dos bandos inmediatamente comenzaron a pelear. Dio un paso adelante y soltó una ráfaga de burlas que cubrieron directamente todo el camino de transporte de alimentos. En ese momento, nadie en toda la guarnición de transporte de granos pudo escapar e informar la noticia. Todos ellos fueron objeto de burlas forzadas por parte de Linfeinck y corrieron hacia Linfeinck para atacar. Menos un daño, provocando contraataque, 1W6 daño. Menos un daño, provocando contraataque, 1W6 daño. Menos un daño, provocando contraataque, 1W6 daño. Una gran cantidad de arcos, flechas y hechizos débiles cayeron sobre Linfeinck y luego se defendieron nuevamente. El poder de ataque de estos soldados de nivel plata blanca es muy débil, lo que hace que el daño de los contraataques sea mucho más débil. Pero aún así es suficiente para matarlos instantáneamente. Junto con el ejército prohibido que lleva trajes completos de sangre de dragón, su fuerza es muy superior a la de este grupo de soldados de retaguardia de Daiwan. Has matado a los soldados de retaguardia de Daiwan, nivel plata blanco, has ganado 7800 de experiencia y has aumentado permanentemente 10 puntos de vida. Has matado a los soldados de retaguardia de Daiwan, nivel plata blanco, has ganado 7800 de experiencia y has aumentado permanentemente 10 puntos de vida. Has matado a los soldados de retaguardia de Daiwan, nivel plata blanco, has ganado 7800 de experiencia y has aumentado permanentemente 10 puntos de vida. Las indicaciones de asesinato vinieron una tras otra de los oídos de Linfeinck. Después de un tiempo, Linfeinck había aniquilado por completo la guarnición de Daiwan que transportaba grano. ¿No es esto demasiado simple? Linfeinck sintió que este viaje iba demasiado bien y de repente se sintió confundido. Sus guardias imperiales se adelantaron para comprobarlo. Su majestad, no hay nada en estos carruajes, son solo una finta. Efectivamente, pronto los soldados prohibidos gritaron fuerte. Esto es una trampa. Ya han notado nuestra marcha. Después de todo, este grupo de soldados prohibidos eran soldados de élite y pronto se dieron cuenta de que se trataba de un intento deliberado de desviar al tigre de la montaña. El verdadero peligro está ahí, en el granero. Como se esperaba del generalísimo Zambuzuang, es bastante interesante. Linfeinck sonrió. Capítulo 44 Esta ruta fue una trampa utilizada por Zambuzuang para pretender atacar a Linfeinck y frenar sus acciones. En otras palabras, Zambuzuang ya debería haber llevado a la gente a tender una emboscada en el granero, apuntando al gran emperador dorado y su grupo de jugadores. Linfeinck inmediatamente ordenó a todo el ejército que regresara. Al mismo tiempo, la suposición de Linfeinck era correcta. El otro equipo de jugadores, liderado por el gran emperador dorado y linglón Losui, se encontró con una emboscada inesperada y feroz en el granero. Porque Zambuzuang ya había notado de antemano el movimiento del equipo en la ciudad inmortal. Decidió decisivamente tender una emboscada al granero y tender una emboscada al equipo que venía aquí. En ese momento, el increíblemente poderoso Zambuzuang llevó a sus hombres a aplastar al equipo de jugadores en la ciudad eterna. Se puede decir que la situación de la guerra no es nada optimista. Este gran mariscal está en el nivel 100. No hay necesidad de luchar en absoluto. ¿Deberíamos simplemente retirarnos? Pero todavía no hay instrucciones del gran Dios. Debemos aguantar pase lo que pase. Si esto continúa, ni siquiera podremos resucitar lo suficiente. Dejen de decir tonterías. Cuando todos regresen al punto de resurrección, podrán comprar sus vidas y pedirme un reembolso después de la guerra. La trágica situación de batalla sin precedentes también inspiró el tenaz espíritu de lucha de este grupo de jugadores. Los magnates del equipo hablaron directamente públicamente. Una vez que los jugadores que cayeron y murieron regresaron al punto de resurrección, inmediatamente compraron sus vidas y volvieron al campo de batalla. Una de las cosas buenas de jugar como una unidad de soldados es que solo porque el jugador sea derrotado no significa que se acabó. Porque los jugadores pueden resucitar y, siempre que tengan suficientes recursos financieros, pueden volver a la vida repetidamente y teletransportarse de regreso al instante. Sin embargo, la pena de muerte en Apocalypse Continent no es una broma. Cada muerte bajará al menos al nivel 1. Si mueres varias veces seguidas, tus esfuerzos por eliminar monstruos durante varios días probablemente serán en vano. Sin embargo, incluso en esta situación, persistieron en resistir y no se dieron por vencidos. Este grupo de personas tenía un buen espíritu de lucha, pero desafortunadamente no eran lo suficientemente fuertes y todos fueron aniquilados. San Bu Suang se burló mientras agitaba su gran hacha en el campo de batalla. San Bu Suang es una profesión berserker de nivel 100 y tiene una rica experiencia de combate en el entorno. Los que trajo para emboscar aquí también eran soldados de elite de Daiwan. Hay dos mil personas como el gran emperador dorado y no pueden saltar y luchar contra ellos simplemente confiando en su fuerza de voluntad. Sin embargo, en este momento, un rugido de dragón vino del aire. El antiguo dragón blanco apareció sobre sus cabezas e inmediatamente dejó escapar una ola de aliento platino que sacudió el suelo. Al mismo tiempo, un efecto especial de burla roja cubrió directamente todo el campo, interrumpiendo los movimientos de todos los enemigos. Provocación de guerra LV-1. Lin Feng apareció de repente en el granero, llevando a tres mil soldados prohibidos a descender a la tierra. ¿Ese es el duque inmortal? ¿Cómo llegó aquí desde la ruta de transporte de alimentos en tan poco tiempo? Dijo San Bu Suang con horror. Es el gran dios. Él ciertamente está aquí y ahora estamos salvos. Los niveles que bajamos no fueron en vano. Definitivamente podremos volver a subirlos de nivel todos de una sola vez esta vez. Todos unidos, es hora de que luchemos. Se han burlado de ellos, no hay necesidad de escudos humanos, hagamos lo mejor que podamos. La aparición de Lin Feng impulsó directamente la moral del gran emperador dorado y su grupo de jugadores. Ya habían librado dos batallas con Lin Feng y habían comenzado a familiarizarse con el estilo de lucha de Lin Feng. Mientras Lin Feng esté presente, siempre podrá absorber al menos el 90% del daño. Así que lo único que deben hacer es producir todo lo que puedan. En este momento, afectado por el ridículo, la salida de todas las tropas de Daiwan había comenzado a girar hacia Lin Feng. Lin Feng miró el círculo de emboscada y vio al extraordinario enemigo generalísimo San Bu Suang a primera vista. Este tipo es de hecho la persona más poderosa con el mismo título que Motian. San Bu Suang, mariscal de los tres ejércitos de la dinastía Yuan. Nivel, nivel 100. Ocupación, berserker del tercer turno. CV, 100W, 100W. ¿Poder de ataque? ¿Defensa? Habilidades, golpe de sangre hirviendo LV-20, furia loca LV-20, aliento violento LV-20, furia mortal LV-20. Descripción, el comandante supremo de las fuerzas del gran Yuan, que posee una reputación siempre receptiva y un poder de combate incomparable. El volumen de salud de este tipo llega al millón, lo que es casi equivalente a un pequeño boss. Haddonly Origin, el demonio del cáncer de la fuerza de Dragon City, es guapo y los datos de su panel son casi los mismos que los de él. Los NPC de este nivel suelen ser muy difíciles de matar. Incluso si realmente quieres atacarlos, tendrás que reclutar una gran cantidad de soldados para competir con ellos. Lin Feng no se preocupaba por él en absoluto, pero tomó la iniciativa al lanzar sus habilidades AOE y bombardear el suelo. Lo más importante para él en este momento no era San Bu Suang, sino los soldados de élite que tendían una emboscada a su alrededor. representan una amenaza demasiado grande para su propio pueblo y no pueden permitir que el gran emperador dorado sufra más daños. Las monedas de oro gastadas para comprar una vida ocupan el segundo lugar y lo más importante es que perderás nivel cada vez que mueras. Lin Feng los cultivó durante dos batallas, pero no podía permitir que todos volvieran aquí. La tierra se rompe LV1. Una fuerte vibración golpeó instantáneamente el suelo, provocando un colapso total. Usando la defensa de Lin Feng como puntos de daño, el daño AOE se carga completamente, matando instantáneamente a un gran grupo de soldados enemigos. 2W daño físico. 2W daño físico. 2W daño físico. La poderosa capacidad de producción de Lin Feng también sorprendió a San Bu Suang. Originalmente vio que el duque inmortal era un escudo humano y lo miró un poco con desprecio. Pensé que Lin Feng era un líder que confiaba en poder resistir el daño para luchar. Nunca esperé que su capacidad de producción fuera tan asombrosa. Al mismo tiempo, afectado por el ridículo, todos los hechizos de ballesta del lado de Daiwan fueron lanzados a Lin Feng. Modo sangre de dragón LV1. Len Feng inmediatamente activó su modo de sangre de dragón y activó el segundo nivel de contraataque automático mientras era inmune a los hechizos. Todo el daño que lo golpeó comenzó a desencadenar dos secciones consecutivas de daño de contraataque. Menos 5 daño. Contraataque activado guión 2W daño. Contraataque de trueno. 1W daño mágico. Menos 5 daño. Contraataque activado guión 2W daño. Contraataque de trueno. 1W daño mágico. Menos 5 daño. Contraataque activado guión 2W daño. Contraataque de trueno. 1W daño mágico. Innumerables truenos rugientes destellaron instantáneamente en el cielo, impactando directamente debajo. Innumerables truenos de contraataque desencadenados por Lin Feng se precipitaron locamente hacia el grupo de soldados del Gran Yuan. Innumerables soldados de élite del lado de San Bu Suang comenzaron a morir en grandes cantidades. Al mismo tiempo, causó graves daños a su moral militar. De hecho, es un hombre poderoso conocido como el dios de la matanza. San Bu Suang miró respetuosamente a Lin Feng e inmediatamente corrió hacia Lin Feng con su doble hacha. Con un corte de salto, lanzó directamente la habilidad avanzada del Berserker para atacar a Lin Feng. Lin Feng vio que San Bu Suang en realidad tomó medidas él mismo. No esquives ni esquives, solo usa tu cabeza para resistir el golpe. Menos 50 de daño, contraataque activado-25w de daño, contraataque de trueno, 1w de daño mágico. Al mismo tiempo que cortaron esta espada, Lin Feng recibió instantáneamente un golpe de 250.000 daños. Capítulo 45 Después de este golpe, incluso el propio San Bu Suang se sorprendió. Un golpe causa más de 200.000 daños. ¿Qué está pasando? Y lo más extraño es que este duque inmortal no tiene ninguna intención de actuar en absoluto. Acababa de resistir su propio golpe y luego el daño cayó sobre él instantáneamente. San Bu Suang mostró una expresión asustada y saltó lejos de Lin Feng en un instante. ¿Podría ser que, la herida de ahora no fue causada por su ataque, sino por un contraataque? Pero incluso si se trata de un contraataque, es imposible que un solo golpe cause 250.000 daños. Solo entonces San Bu Suang entendió por qué no había podido capturar esta ciudad inmortal durante tanto tiempo. Este duque inmortal es realmente muy poderoso. Lin Feng de repente se sintió un poco raro cuando vio al mariscal de nivel 100 San Bu Suang mostrando una expresión tan cautelosa. Ya sabes, en la vida anterior, este grupo de NPC intimidaba mucho a jugadores como ellos en el campo de batalla. Ya fuera Motian o San Bu Suang, ambos hicieron sufrir mucho a los jugadores de su lado de Long Du. Al final, se necesitó mucho esfuerzo y un año entero para ayudar a la emperatriz Long Du a eliminar la rebelión en el país, derrotar a Daiwan y la ciudad imperial y unificar toda la región de Huaxia. Pero ahora, San Bu Suang está sorprendido por su propia fuerza poderosa y la situación realmente está cambiando. Lin Feng levantó su antigua espada gigante y cortó directamente a San Bu Suang. Como comandante en jefe de Daiwan, San Bu Suang tiene un coeficiente intelectual de combate muy alto. Por el golpe de ahora, rápidamente había juzgado que Lin Feng tenía una habilidad de contraataque muy aterradora. Así que esquivó directamente el golpe y dio órdenes a todo el ejército al mismo tiempo. Todo el ejército obedece la orden y no se le permite atacar al duque del oponente. Debemos usar todas nuestras fuerzas para destruir su ejército. Cuando San Bu Suang dio la orden, eligió directamente pasar por alto a Lin Feng y atacar a los jugadores detrás de él. Hay que decir que hay una razón por la que este tipo se convirtió en generalísimo. En un campo de batalla tan caótico, pudo ajustar rápidamente su estrategia. De hecho, era un general talentoso. Sin embargo, no importa cuán talentoso seas, no tiene sentido enfrentarte a una persona renacida infiel. Lin Feng se dio la vuelta y la única armadura legendaria que llevaba, la armadura del demonio de sangre, brillaba escarlata. La cadena etérea de eslabones de vida se precipitó instantáneamente hacia los diez jugadores más cercanos, incluidos el gran emperador dorado, Linglón o Sui y Overlord. San Bu Suang cortó la cabeza dorada del gran emperador al instante. Menos 900 daño físico. Un corte con poder de ataque total solo causó 900 puntos de daño. Bajo el poderoso efecto de Laf Lenk, más del 90% del daño fue transferido a Lin Feng. Aunque el daño de 900 puntos no es bajo, el gran emperador dorado también es un berserker de nivel 30 en este momento. No es que ni siquiera pueda soportar este pequeño daño. Ya sabes, San Bu Suang es un generalísimo con un millón de salud y nivel 100. Su ataque, incluso si mata instantáneamente al gran emperador dorado, es solo una operación normal. Pero ahora, su golpe total solo golpeó al gran emperador dorado con una pequeña cantidad de salud. El impacto de Laf Lenk es inimaginable. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué tipo de magia tiene este duque inmortal? San Bu Suang miró al gran emperador dorado con incredulidad y luego miró a Lin Feng. En todos sus años de lucha en el campo de batalla, nunca se había encontrado con algo tan extraño. Maestro, aprovecha esta oportunidad para derrotarlos a todos a la vez. El gran emperador dorado sobrevivió al desastre y descubrió que solo había perdido tanta sangre después de soportar un golpe del generalísimo del enemigo. De repente se sintió más seguro y gritó con entusiasmo. Los soldados del lado de Lin Feng aumentaron su moral de una vez, lo que asustó al ejército de Daiwan. Desde que apareció Lin Feng, su moral había sido suprimida por el título de matar a Dios. Ahora que vio que los soldados del otro lado ni siquiera podían matar al generalísimo al instante, de repente tuvo mucho miedo de Lin Feng. San Bu Suang estaba muy confundido e inmediatamente cedió varias habilidades de mejora seguidas. Los berserkers después del tercer turno pueden obtener un enorme aumento en el daño al reducir activamente su volumen de sangre. Debido a esto, cuanto más llegue el berserker a la etapa tardía, más incalculable será su daño. En este momento, San Bu Suang cedió a sí mismo tres o cuatro habilidades de refuerzo seguidas, aumentando instantáneamente su poder de ataque a niveles extremadamente altos. Estaba haciendo todo lo posible, usando un daño extremadamente alto para tratar de derrotar a Lin Feng en un instante. Lin Feng sabía lo que este tipo estaba pensando, por lo que inmediatamente dio un paso adelante y desató una burla de guerra. No tiene miedo de que San Bu Suang se corte a sí mismo, pero teme que de repente tenga otras ideas y corte a alguien más. Con el poder de ataque actual de este tipo, si este golpe golpea al gran emperador dorado y a los demás. Incluso si hay un 90% de transferencia de daños, no hay garantía de que sobrevivan. Por lo tanto, Lin Feng quería estar 100% seguro y utilizó directamente una burla para asegurarse de que definitivamente recibiría este golpe. El mariscal San Bu Suang cortó con un solo golpe y golpeó a Lin Feng directamente con la fuerza del trueno. Menos 200 de daño, provocando contraataque-80w de daño. Un corte del cuchillo dejó 200 puntos de daño directamente en Lin Feng. Con el asombroso HP y la defensa de Len Feng, el daño ordinario solo le dejaría un daño de un solo dígito como máximo. Pero este golpe en realidad puede causar 200 puntos de daño, lo que demuestra que la producción de San Bu Suang está a plena capacidad. Sin embargo, por el contrario, cuanto mayor sea el daño, mayor será el daño causado por el contraataque. 800.000 daños fueron instantáneamente devueltos por Lin Feng, penetrando directamente el cuerpo de San Bu Suang. Ya había gastado decenas de miles de sangre para activar sus habilidades de pulido. Ahora era imposible que su volumen de sangre resistiera 800.000 daños, y el contraataque de Lin Feng lo vació instantáneamente. San Bu Suang solo dejó una mirada de asombro, incapaz de creer que alguien pudiera limpiar su volumen de sangre en un instante. Es un general incomparable en el campo de batalla. Incluso si pierde una batalla, nunca se ha encontrado con un daño tan terrible. En un instante, Len Feng lo mató directamente, lo convirtió en datos y desapareció. Has matado a San Bu Suang, el comandante en jefe de los tres ejércitos de Dai Wan, has ganado 100.000 de experiencia y has aumentado permanentemente 10 puntos de vida. Llegó un recordatorio. Debido a que Lin Feng mató directamente al comandante en jefe del enemigo, los puntos de experiencia que obtuvo fueron simplemente asombrosos. Una luz dorada salió de su cuerpo y su nivel se disparó nuevamente. Felicidades, tu nivel ha subido al nivel 45. Su atributo principal, la aptitud física mejora en 10 puntos. Al mismo tiempo, el comandante en jefe del ejército de Dai Wan murió repentinamente. La moral de todo el ejército se desplomó, superando directamente el alcance que estos soldados podían soportar. El ejército de Dai Wan se vio obligado a huir. Incluso las burlas de Lin Feng fueron ignoradas. Todos quedaron con un miedo infinito y huyeron. Lin Feng dispersó toda la fuerza principal de Dai Wan así como así. En esta batalla, San Bu Suang en realidad se tendió una emboscada hasta morir solo por la emboscada de San Bu Suang. Cuando se determinó el resultado de los dos ejércitos, también sonó un anuncio mundial. Lo estás escuchando en otaku audionovelas. Capítulo 46. Anuncio mundial, el jugador inmortal, región de Waxia, mató al comandante de todo el ejército de las fuerzas de Yuan y completó el logro mundial comprometer lo siguiente. Debido a la derrota del primer NPC de alto nivel, se abrió la mazmorra Vianoant Makino, nivel de pesadilla, y todos los jugadores en la región de Waxia pueden desafiarla. El jugador inmortal obtiene 500.000 monedas de oro, oportunidad de sorteo de soldado de nivel legendario asterisco 1, valor de mérito militar más 50.000. Una serie de anuncios mundiales se difundieron inmediatamente por todo el continente apocalipsis. Porque Lin Feng es el primer jugador del mundo en matar al NPC de mayor nivel en China continental. Por lo tanto, el sistema determina que el jugador tiene la fuerza suficiente para desafiar la copia del nivel de pesadilla. También se ha abierto la mazmorra Vianoant Makino. Esta mazmorra es una mazmorra independiente ubicada en la frontera. Las recompensas en la mazmorra son muy generosas. Es un buen lugar al que acudir antes del nivel 100. Desafortunadamente, en la vida anterior, era demasiado difícil matar al comandante NPC, por lo que comenzó demasiado tarde. Pero en esta vida, Lin Feng abrió personalmente Vianoant Muye, y solo tomó el tercer día después del lanzamiento del servidor. Maldita sea, ¿qué está pasando allí en la región de Waxia? ¿Ahora incluso hay una copia independiente? ¿Es un nivel de pesadilla? Esto es demasiado injusto. ¿Existe tal recompensa por matar al comandante? Es cierto que el dios de la inmortalidad no obedecerá a nadie. Incluso puede matar al comandante de todo el ejército en el nivel 100. ¿Cómo diablos lo hizo? Recuerdo que las recompensas por la mazmorra de nivel pesadilla deben ser muy generosas. El sitio web oficial dice que se recomienda que al menos 10 personas ingresen a la mazmorra de nivel pesadilla. Deja de hablar, ¿quién formará un grupo? Solo ataca a Aramaki Ye. Mientras todos hablaban de eso, Lin Feng ya había dado un paso adelante para recoger varias cosas buenas que dejó caer el mariscal San Busuang. Este tipo es uno de los NPC de nivel Apex en el continente y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Como puedes imaginar, la calidad de las cosas que dejará caer es definitivamente el nivel Apex. Felicidades, has obtenido el casco de guerra sura, el único en la leyenda. Felicidades, has obtenido el libro de habilidades Heavenly Law Shaping Earth, nivel legendario. Felicidades, has obtenido la bandera de comando, nivel oro rojo. Equipo de casco de nivel legendario y libro de habilidades de nivel legendario. Len Feng no podía esperar justo después de ver estas indicaciones. San Busuang es una profesión berserker, por lo que no dejará caer ningún libro de habilidades de mago. En otras palabras, el libro de habilidades que dejó caer es definitivamente adecuado para que lo use Lin Feng. Lin Feng abrió su buzón al mismo tiempo y recibió las recompensas de los logros mundiales. En un instante, fue recompensado con otras 500.000 monedas de oro. También hay un total de 500.000 méritos militares y la posibilidad de atraer soldados de nivel legendario. Estas 500.000 monedas de oro se consideran operaciones básicas, pero lo verdaderamente aterrador son los 500.000 méritos militares. Esta ola de éxitos militares es sencillamente escandalosa. En Apocalypse Continent, para que un jugador pase de cero a la posición de duque, ni siquiera se requiere un mérito militar de 500.000 yuanes. Si se puede regalar el mérito militar, este mérito militar es suficiente para que Lin Feng gane dos o tres duques directamente. Pero una recompensa tan alta es comprensible. Después de todo, los logros de Lin Feng esta vez no tuvieron precedentes en la historia de Long Du. No pidió a nadie de la corte de Long Du ni del ejército, sino que tomó la iniciativa de expandir el territorio con su propio poder. La fuerza principal de Dayuan de 500.000 fue derrotada, dejando la retaguardia inmediata de Dayuan vacía. Al mismo tiempo, también mató a todo el comandante del ejército del oponente, lo que provocó que el oponente perdiera una fuerza de combate tan poderosa. Después de ser derrotadas por Lin Feng, las fuerzas de Dayuan perdieron directamente el 90% de sus tropas y se quedaron sin un comandante supremo. Básicamente, se puede decir que ha mostrado signos de subyugación nacional y es difícil tener la oportunidad de dar la vuelta. Por tales logros, una recompensa de medio millón de méritos militares no es en absoluto excesiva. Lin Feng temporalmente dejó de lado los 500.000 méritos militares e inmediatamente hizo clic en la oportunidad de atraer a los soldados de nivel legendario. En Apocalypse Continent, cada región tiene su propio sistema de soldados único. Los jugadores que hayan alcanzado el rango de duque o superior pueden obtener las calificaciones para reclutar varios tipos de soldados a través de diversas aventuras. Por ejemplo, los que estén en la jungla obtendrán caballería bárbara y los que estén en la pradera tendrán la oportunidad de desbloquear jinetes de la pradera, etc. Lo que Lin Feng obtuvo esta vez fue la oportunidad de dibujar una unidad de nivel legendario. Cada cambio importante de versión en Apocalypse Continent implicará la guerra anterior. Por lo tanto, las tropas de nivel legendario son definitivamente beneficios excelentes y cuanto antes las consigas, mejor. Lin Feng hizo clic en su buzón para recibirlo y de repente apareció una interfaz de ruleta de bronce frente a él, girando sin cesar. Lin Feng no dudó e inmediatamente giró el tocadiscos para dibujar. Innumerables soldados de repente rotaron entre ellos y luego emitieron un rayo de luz. Felicidades, has desbloqueado el nivel legendario. Llegó un mensaje y la imagen de un soldado de dios sosteniendo un escudo gigante y una espada larga apareció en la mente de Lin Feng. Lo que desbloqueó fue en realidad el soldado dios dragón, uno de los legendarios soldados celestiales. En el nivel legendario del continente Apocalipsis, hay un total de cinco soldados celestiales del reino de dios que descienden a la tierra y poseen habilidades excepcionales. El arma divina del dragón es el tipo de defensa más poderoso entre ellos. Lin Feng abrió inmediatamente su interfaz de reclutamiento de la ciudad eterna. Arma divina del dragón, nivel legendario. Tipo, infantería con escudo. Nivel, nivel 100, nivel 50 inicial, calidad legendaria y nivel 50. Puntos de salud, 30W, 30W. Poder de ataque, 5W. Defensa, 4W. Escudo sagrado, el escudo del soldado dios dragón nunca se dañará y el daño del frente del escudo se reducirá en un 60% adicional. Dios dragón, cada vez que el soldado dios dragón recibe daño, el poder de ataque y el poder de defensa aumentan en un 1%. Después de 50 capas, entra en el estado de ascensión y todo el daño causado se convierte en daño real. Descripción, los soldados inmortales con el poder de los dioses se transformarán en soldados de la ascensión más poderosos después de un periodo de acumulación. Los atributos de este arma divina del dragón son realmente muy poderosos. En Apocalypse Continent, el nivel de los soldados es constante y no se puede mejorar. El nivel básico de un soldado es el nivel 50, pero las cualidades de nivel superior pueden brindar mejoras adicionales. Como soldado de nivel legendario, el nivel del soldado dios dragón se actualiza naturalmente directamente al nivel 100. Y los puntos de salud también llegan a 30 W. Aunque esto parece ser mucho más débil que el millón de sangre de San Busuán. Pero, de hecho, el soldado divino dragón es un tipo de soldado que puede ser reclutado repetidamente. Se pueden usar 300.000 sangre para reclutar soldados continuamente, entonces, ¿qué tipo de bicicletas necesitas? Además, el arma divina del dragón no sólo posee una defensa y vitalidad anormales, sino que también tiene la habilidad pasiva del escudo sagrado. Este tipo de unidad puede reducir significativamente los daños desde el frente. Esto significa que el arma divina del dragón es extremadamente adecuada para su uso en la guerra. Siempre que formen una formación cuadrada, pueden formar un frente irrompible y empujar al oponente hacia atrás. La naturaleza pasiva del dios dragón puede garantizar su capacidad de combate continuo. Una vez que las pilas estén llenas, podrás ingresar al estado de ascensión y transformarte en una unidad poderosa que produce daño real. Esta es simplemente la unidad más adecuada para Lin Feng, un antiguo jinete de dragón. Sin decir una palabra, Lin Feng comenzó inmediatamente el proceso de reclutamiento en la ciudad eterna. Capítulo 47 Con la población actual de la ciudad eterna. Lin Feng puede reclutar alrededor de 10.000 soldados dragón. Aunque no es particularmente grande en número, esta es una unidad de nivel legendario con un panel poderoso. Este número de 10.000 es suficiente para que Lin Feng conquiste varias ciudades fronterizas. Al mismo tiempo, Lin Feng obtuvo los 500.000 puntos de mérito militar. Fue suficiente para mejorar su mérito militar de duque a marqués. Estás a solo un paso del rey del nivel más Apex. Lin Feng no se apresuró a canjear estos puntos de mérito militar, sino que continuó revisando otras recompensas en la mochila. Casco de batalla Sura, solo legendario. Nivel de uso, nivel 1, tipo de crecimiento. Atributos, más 500 defensa, más 500 resistencia elemental de todo tipo, más 500 fuerza. Sura, pasivo eres inmune a todo tipo de habilidades de control y desventajas. Infierno, pasivo tu defensa y resistencia mágica aumentan 5 veces más. Ojo mágico, activo una línea de muerte bloqueada se emite desde el casco de batalla, causando daño mágico de 1W y poder de defensa. Si los puntos de vida del oponente son inferiores al 20%, será asesinado inmediatamente, no válido para vos. Descripción, el casco infernal que alguna vez usó el legendario y sanguinario Sura. Si uno puede aprovechar su poder, producirá una mejora aterradora. Este casco de guerra Sura es simplemente la cosecha más sorprendente de esta entrega. Después de todo, Lin Feng mató al mariscal general de las fuerzas armadas de una fuerza. El nivel de esta recompensa es realmente extraordinario. En Apocalypse Continent, el equipo de casco de nivel legendario es en realidad muy raro. El casco Sura que Lin Feng reveló esta vez es obviamente para guerreros con armadura pesada y es muy adecuado para su profesión. En primer lugar, las propiedades de este panel ya son sorprendentes. Solo en el nivel 1, ya puede aumentar la defensa en 500 puntos, la fuerza en 500 y la resistencia de todos los atributos en 500. Los atributos del panel del equipo de nivel legendario son de hecho irrazonablemente fuertes. Además, los efectos especiales de este casco Sura son muy poderosos. El primero es ser inmune a todo tipo de controles y desventajas. Simple y tosco, le permite directamente a Lin Feng evitar el control y la desventaja. Y este no es un efecto activo, sino una habilidad pasiva que continúa surtiendo efecto. Un control de inmunidad de este tipo ya es un efecto especial con el que sueñan otros jugadores. En las batallas en equipo a gran escala en Apocalypse Continent, Boss suele tener métodos de control muy problemáticos. En la guerra nacional, la capacidad de control de los jugadores magos también es muy problemática. Pero con el control inmunológico, Lin Feng directamente hizo que todos estos efectos fueran permanentemente ineficaces para sí mismo. Se puede decir que este efecto especial es tan fuerte como hacer trampa. De hecho es un objeto de nivel legendario. Y el resto de los efectos especiales del infierno son bastante sorprendentes. Esto aumentó directamente la doble resistencia de Lin Feng cinco veces, haciendo que su capacidad de tanque volviera a aumentar mucho. El ojo mágico restante es una habilidad activa que se utiliza para matar objetivos con menos del 20% de salud. Se puede considerar que le da a Lin Feng una habilidad adicional de último golpe, que es muy práctica y fácil de usar. Sin decir una palabra, Lin Feng inmediatamente se puso el casco de guerra sura. Este aterrador casco de batalla que parecía un dios de la guerra se colocó en la cabeza de Lin Feng y sus dominantes ojos rojos aparecieron de repente. Junto con el disfraz de Blood Demon de Lin Feng, de repente se volvió tan intimidante como el rey demonio del infierno. ¿De dónde viene la sensación de opresión? ¿Es tan inexplicablemente fuerte? La apariencia del jefe inmortal se ha actualizado nuevamente y el casco de batalla también es una locura. Da demasiado miedo. ¿No es esta la armadura completa del jefe? El gran mariscal debe haberse quitado algún tipo de disfraz mágico, ¿verdad? Lin Feng ignoró las miradas a su alrededor y continuó mirando hacia abajo. Libro de habilidades de la ley celestial que moldea la tierra, legendario. Tipo, desechable. Ocupaciones aplicables. Guerrero. Luchador con escudo. Efecto. Obtiene un aumento de tamaño del 100%. Aumenta los puntos de vida máximos, la velocidad de ataque y la resistencia en un 50%. Impone miedo forzado a todas las unidades circundantes que no sean jugadores y todo su daño se convertirá en daño de área, con una duración de 50 segundos. Descripción. Una técnica prohibida transmitida desde la antigüedad para agrandarse y obtener un poder aterrador. Lin Feng ha experimentado el poder de la habilidad Haddon y Loachet en Earth en su vida anterior. En ese momento, esta habilidad todavía la poseía un maestro chino durante la Guerra Nacional. Una vez lanzado, el cuerpo instantáneamente se volverá tan grande como un pequeño gigante, muy poderoso. Al mismo tiempo, una gran cantidad de atributos recibirán bonificaciones, incluidos puntos de salud y resistencia. Pero lo más valioso de esta habilidad no es esto. En cambio, impone el miedo a las unidades circundantes que no son jugadores y convierte todo el daño causado por el jugador en daño de área. Estos dos efectos hacen que esta habilidad se coloque en batallas nacionales y batallas estratégicas. Es simplemente una existencia real como un dios que desciende a la tierra. Luchando en millones de batallas, una vez que se abra la ley celestial que forma la tierra, al menos decenas de miles de soldados no podrán moverse debido al miedo. Y porque todos los daños se convertirán en daños de pequeña escala. El A.O.E. se llenará instantáneamente. En el campo de batalla, es como no tener paralelo. No esperaba que esta habilidad surgiera del mariscal San Busuán en esta vida. Lin Feng no dijo nada y simplemente hizo doble clic para entender. Felicidades, has dominado la ley celestial que moldea la tierra al uno. Cuando el libro de habilidades desapareció de su mano, una luz dorada de repente se fusionó con el cuerpo de Lin Feng. Esta habilidad de nivel legendario también está registrada en la barra de habilidades de Lin Feng. La última recompensa restante fue la bandera de batalla que Lin Feng capturó del enemigo. En Apocalypse Continent, cada ejército independiente puede configurar su propia bandera de batalla. Las banderas de batalla también pueden aumentar la moral de tus tropas y aumentar su poder de combate. Pero al mismo tiempo, si usas la bandera de batalla y pierdes la batalla, la bandera de batalla será capturada por el oponente y se convertirá en su trofeo. Así que este es un arma de doble filo y existen riesgos y beneficios cuando se configura. Las banderas de batalla de este ejército liderado por el mariscal San Busuán son obviamente muy nobles. Bandera de comandante, nivel oro rojo. Tipo, bandera de batalla. Efecto, más 40% de moral, más 40% de daño a todos los soldados. De una sola vez, cuando los soldados cargan, su poder de ataque y su velocidad de ataque aumentan en un 30%. Descripción, la imponente bandera de batalla escrita en grandes caracteres dorados tiene el poder de inspirar a la gente. Aunque esta bandera de batalla no es particularmente poderosa. Pero puede aumentar el daño de todo el ejército en un 40%, lo cual es suficiente para Lin Feng. Inmediatamente colocó la bandera de batalla como su propia bandera de batalla del ejército de la ciudad eterna. En un instante, las 3.000 tropas prohibidas bajo su mando se sintieron animadas e inspiradas por la bandera de batalla. Se han contado todas las recompensas de esta ola. Lin Feng libró una hermosa batalla de aniquilación, lo cual fue una gran ganancia. Hizo clic en las propiedades de su panel y lo comprobó. ID, inmortal. Nivel, 45. Ocupación, jinete de dragón antiguo, primer turno. Puntos de salud, 10W, 10W. Poder de ataque, 4W. Defensa, 5W. Fuerza, 9.800. Agilidad, 8.000. Inteligencia, 6.000. Físico, 4W. Capítulo 48. Los datos del panel de Lin Feng han sufrido múltiples adiciones. Se ha vuelto extremadamente hinchado ahora. Especialmente el físico relacionado con la franqueza se ha disparado a 4W. Y su salud y defensa están mucho más allá de lo que debería tener un jugador promedio. Y gracias al talento profesional de Ancient Dragonrider. Su poder de ataque también aumenta con la mejora de su físico y tiene el mismo poder de ataque de hasta 40.000 puntos. Con este poder de ataque, incluso si Lin Feng Wang usa una aplana, puede superar fácilmente muchos niveles de alto nivel. En ese momento, Lin Feng se reorganizó e inmediatamente levantó los brazos. Las tropas de jugadores restantes continuaron avanzando con él, persiguiendo a los desertores restantes de Daiwan. Porque esta batalla destruyó directamente la fuerza principal de Daiwan. El ejército de Lin Feng, naturalmente, puede cruzar la frontera nacional sin escrúpulos e invadir directamente el territorio de Daiwan. Ahora que las fuerzas del Gran Yuan se encuentran en un momento en el que su defensa está vacía, cualquier territorio que puedan apoderarse en este momento les pertenece. Aunque Lin Feng no fue un comandante en una guerra nacional en su vida anterior, había visto la jugabilidad de muchos comandantes maestros. Sabía que esta ola no podría erradicar por completo las fuerzas del Gran Yuan. Pero esta derrota fue suficiente para expandir el poder de su muro inmortal varias veces. Detener una sola ciudad inmortal a una fuerza poderosa que cubre toda la frontera. Gold Great Emperor, Overlord, Linglón Lozui y otros jugadores expertos siguieron a Lin Feng. Mi estado de ánimo era aún más emocionante. En esta batalla, el poder del duque inmortal se ha expandido sin precedentes. Recompensarán según sus méritos y sus puestos oficiales definitivamente ascenderán a varios niveles. Y lo que es más importante, el dios inmortal en realidad hizo esto imposible. Derrotar a más con menos, aniquilar directamente a cientos de miles de tropas de Yuan. Es normal que estén tan entusiasmados por poder participar personalmente en una batalla así. Esta vez todo el mundo va a perder sus gafas. Si gana el maestro, las casas de apuestas de todo el mundo probablemente perderán cientos de millones, ¿verdad? Linglón Lozui, ¿puedes ganar al menos cientos de millones con tus decenas de millones? Es inevitable que el gran dios gane. También puede recordarle a la gente de afuera que las cosas en el continente apocalipsis no son tan fáciles de adivinar. En esta ola, pacificaremos directamente la frontera y al menos ayudaremos a las fuerzas de Longdu a expandir la frontera a más de cien millas, ¿verdad? Mientras Lin Feng los guiaba en su persecución, el ejército perteneciente a las fuerzas de Longdu cruzó la frontera del reino Yuan por primera vez. Porque Daiwan ya no podía despegar tropas para defender. Por lo tanto, las tropas de Lin Feng casi podrían comerse todas las ciudades que vieron. En sólo cuatro horas, él, su ejército imperial y los jugadores habían capturado cuatro ciudades seguidas. La propia zona fronteriza está relativamente desolada, sin muchas ciudades. Lin Feng parrió todo el camino y pronto capturó por completo el área fronteriza. Lian Cheng, Long Cheng, Haddonly Origin y Ñandú, las cuatro ciudades pertenecientes a las fuerzas del gran Yuan, se transformaron en fuerzas del lado de Longdu. Los anuncios mundiales, uno tras otro, aparecieron rápidamente en los oídos de los jugadores. Anuncio mundial, el jugador inmortal, región de China, capturó Lian Cheng y abrió territorio para las fuerzas de Longdu. Por la presente somos recompensados con 100.000 puntos de mérito militar. Anuncio mundial, el jugador inmortal, región de China, capturó Dragon City y abrió territorio para las fuerzas de Dragon City. Por la presente se otorgan 100.000 puntos de mérito militar. Anuncio mundial, el jugador inmortal, región de China, capturó Haddonly Origin y abrió territorio para las fuerzas de Dragon City. Por la presente, será recompensado con 100.000 puntos de mérito militar. Anuncio mundial, el jugador inmortal, región de Waxia, capturó Nian Du y abrió territorio para las fuerzas de Longdu. Por la presente, será recompensado con 100.000 puntos de mérito militar. Todos los jugadores de la región de Waxia lo vieron. El mapa de la región de Waxia, que originalmente ocupaba una media de tres tercios del mundo, ahora está siendo devorado y ampliado por las fuerzas de Longdu. Pronto nexó la zona fronteriza perteneciente a la dinastía Yuan. En el mapa tripartito, el mapa de Longdu actualmente parece el más grande, pero Daiwan se ha convertido en el más pequeño. El área de la gran muralla de la inmortalidad también se ha expandido, extendiéndose desde la ciudad eterna hasta la capital del sur más lejana y ahora ocupa un área total de cinco ciudades. Una noticia tan sensacional una vez más sorprendió a muchos jugadores en la región de Waxia. ¿No es demasiado exagerado este inmortal? ¿Derribar cuatro ciudades seguidas? El poder de Dragon City será invencible. La zona fronteriza ahora está completamente controlada por los dragones. Esta ola es una gran ganancia. ¿No es esta ciudad eterna demasiado falsa? Puedes ganar. Incluso compré decenas de miles de dólares y perdieron. Ahora los jugadores de las fuerzas del gran Yuan van a estar en problemas. Dentro de la región de Waxia, todos los jugadores pertenecientes a las fuerzas de Dragon City estaban secretamente encantados. Todos los jugadores pertenecientes a las fuerzas de Daiwan y de la ciudad imperial se asustaron. Después de esta batalla, las fuerzas de Longdu se han convertido en la fuerza más poderosa de la región de Waxia e incluso pueden unificar toda la región. Su excelencia, la comida y el pasto de nuestro lado se han agotado por completo. ¿Necesitamos recolectarlos nuevamente y continuar la marcha? Un ayudante entró en la tienda militar de Lin Feng y le informó. Debido a la frenética persecución de Lin Feng a toda costa, la comida y el pasto de su ejército se consumieron muy rápidamente. Después de capturar cuatro ciudades seguidas, el ejército de Ciudad Inmortal había agotado por completo sus alimentos y forrajes. No es necesario, la zona fronteriza ha sido completamente ocupada y esta guerra ofensiva ha llegado a su fin. Lin Feng agitó su mano y ordenó a los soldados que se recuperaran. Está familiarizado con el mecanismo de guerra del continente Apocalipsis y sabe que es difícil destruir completamente un país con una sola guerra. Esta gran victoria fue suficiente para expandir su propio poder. Lin Feng también abrió el resumen de esta guerra. Como comandante en jefe del presidente, naturalmente tenía acceso directo al informe resumido de toda la batalla. Según el resumen del sistema, no había nadie más que el involucrado en esta guerra. Se han enumerado los diez mejores jugadores con mayores contribuciones militares. Los cuatro primeros entre ellos son, como era de esperar, el gran emperador dorado, Linglón Lozui, Overlord y un jugador asesino con el nombre de identificación Sado. Estas cuatro personas eran hombres fuertes muy conocidos en sus vidas anteriores, por lo que no es sorprendente que ahora puedan destacarse bajo Lin Feng. Inmortal, la guerra ya ha terminado. Según el acuerdo, reclutaré a las diez personas con mayor contribución a la mansión inmortal. Lin Feng no dijo ninguna tontería, cumplió directamente su promesa y dijo en el canal de guerra. Luego anunció las identificaciones de los diez jugadores con el mayor valor de contribución y les pidió que acudieran a él. Al mismo tiempo, los puntos de mérito militar de Lin Feng se han acumulado a más de 700.000, lo que es suficiente para usarlo para ascender a su puesto oficial. Entonces extrajo directamente todos los puntos de mérito militar y los utilizó para mejorar su posición oficial. Cuando una luz dorada convergió en su cuerpo desde el vacío, su posición oficial fue mejorada nuevamente y se volvió más noble. Felicidades, tu posición oficial ha sido mejorada al nivel de marqués. Ha desbloqueado los siguientes privilegios nuevos, reclutar funcionarios independientes debajo del marqués, un ejército independiente con no más de 500.000 personas e independencia financiera. Capítulo 49. Después de que su título fue ascendido, Lin Feng desbloqueó varios privilegios oficiales superiores. Los más importantes incluyen la independencia financiera, la independencia militar y la capacidad de reclutar subordinados no superiores a un marqués. Esto significa que en la zona fronteriza de la gran muralla inmortal, además de pagar un 10% menos de ingresos, es casi equivalente a la fuerza independiente de Lin Feng. Puede tener finanzas independientes y un ejército independiente aquí con muy pocas restricciones. Además, dado que fue ascendido a marqués, incluso si alguien en el ejército pudiera ser ascendido a duque, seguiría estando subordinado a él y no necesitaría ser independiente. En este momento, siguiendo la convocatoria de Lin Feng, los 10 jugadores que más contribuyeron en esta guerra entraron a la tienda militar. Naturalmente, los rostros de estas 10 personas estaban llenos de orgullo. Después de todo, tengo la oportunidad de servir al dios más fuerte de toda la región de Waxia. Esta es una oportunidad que millones de jugadores envidiarían. La guerra ya había terminado, por lo que Lin Feng naturalmente quería recompensarlo en función de sus méritos. Miró a estas 10 personas. En ese momento, cada uno de ellos había logrado miles de puntos de mérito militar y no fue un problema cambiarlos por el puesto oficial del siguiente nivel. Ustedes 10 han contribuido más. Después de contar el botín, recibirán las 10 asignaciones principales. Lin Feng dijo primero. Esta frase es bastante atractiva porque Lin Feng derrotó a cuatro ciudades seguidas en esta batalla. El botín acumulado es simplemente asombrosamente enorme y aún no se ha contado por completo. No es difícil imaginar que definitivamente será una enorme suma de dinero. Si se piden, todos pueden obtener al menos millones de monedas de oro. En Apocalypse Continent, la guerra es algo muy rico. Promocionaré a 10 de ustedes para que sean mis subordinados exclusivos bajo la mansión inmortal. Además, entregaré la gestión de las cuatro ciudades recién capturadas a los cuatro de ustedes que hayan contribuido más. Lin Feng continuó rápidamente. Esta vez, sus palabras sorprendieron a los 10. En esta batalla, Lin Feng finalmente derrotó a muchos con menos y capturó cuatro ciudades. En realidad no planea administrar todo directamente por sí mismo, pero ¿quiere dejar que ellos lo administren? Aunque estas ciudades ahora pertenecen al área del muro inmortal fronterizo, los derechos de propiedad siempre pertenecen a Lin Feng. Pero, en términos generales, un marqués no haría esto. Sellar estas ciudades es poner a prueba la lealtad de sus hombres. Si tus subordinados te son realmente leales, puedes usar esto para cultivar una persona fuerte tras otra. Pero si sus subordinados tienen otras ideas en mente, es muy probable que cultiven a sus propios rebeldes. Hay tanto en juego que rara vez se ve a alguien haciéndolo. Claro, Lin Feng obviamente tenía mucha confianza en su propia fuerza, por lo que tomó esa decisión sin dudarlo. Entre ellos, el gran emperador dorado, Linglón Losui, Sadow y Overlord, que tuvieron el valor de contribución más alto, también se sintieron inesperados. Inmediatamente, todos aceptaron la orden con sorpresa y agradecieron a Lin Feng uno tras otro. No te preocupes, gran Dios, definitivamente no traicionaremos tu confianza, gran Dios. No esperaba que Dios tuviera tanta confianza en nosotros. Simplemente estamos avergonzados de nosotros mismos. Dios mío, déjanos estas ciudades a nosotros y definitivamente las cuidaremos en orden. Esto se llama el estilo de un general. Sólo hay unas pocas ciudades en el área. El objetivo del gran Dios es unificar la región. Las acciones de Lin Feng no sólo se ganaron la confianza de varios de ellos, sino que también demostraron su gran ambición. Además, a él no le preocupa en absoluto que alguien utilice estas ciudades para fortalecerse. Con la aterradora fuerza actual de Lin Feng. No importa quién de ellos, siempre y cuando se atrevan a tener otras ideas sobre Lin Feng. Lin Feng lo destruirá fácilmente en un instante e incluso puede ser perseguido directamente hasta el punto de resurrección. Este grupo de jugadores son todos los mejores jugadores y nadie es estúpido. Naturalmente, entienden claramente la situación que tienen delante. Lin Feng rápidamente asignó a Liang Cheng, Long Cheng, Hadonley Origin y Yandú al gran emperador dorado, Ling Long Lo Sui, Overlord y Sadou respectivamente. Aunque los cuatro no tenían suficientes puestos oficiales, se convirtieron en administradores temporales de la ciudad bajo la concesión de Lin Feng, el marqués. Administrarán estas ciudades por separado para Lin Feng y automáticamente entregarán el 90% de las ganancias. Además, también pueden reclutar tropas por separado en estas ciudades para construir un ejército para Lin Feng en cada ciudad. La ventaja de este tipo de acoso es que Lin Feng puede ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. No necesita administrar personalmente el ejército y las finanzas de estas cuatro ciudades, solo necesita concentrarse en la administración de la ciudad eterna. Después de todo, en esta zona fronteriza, la ciudad eterna sigue siendo la líder. Lin Feng derrotó al ejército de Yuan esta vez y capturó directamente cuatro ciudades y se convirtió en funcionario fronterizo. Cuando esas noticias se extendieron al mundo real, naturalmente despertó la ira de muchas personas. Ya sabes, la guerra anterior entre la ciudad inmortal y el ejército de Daiwan se convirtió en un juego de apuestas para muchas fuerzas clandestinas. Con una disparidad tan grande en la fuerza militar, al menos mil millones de dólares en capital de todo el mundo apostaban por el fracaso de Lin Feng. Ahora en realidad derrotó a más con menos, aplastando directamente a Daiwan. Esto no solo ofendió a los jugadores de la dinastía Yuan, sino que también provocó la pérdida de una gran cantidad de capital en el mundo. El movimiento de Lin Feng ha provocado que emerjan a la superficie innumerables fuerzas subterráneas en todo el mundo. Todos quieren establecerse en el continente apocalipsis y darle una lección a este inmortal que les hizo perder mucho dinero. Al mismo tiempo, naturalmente quieren usar el poder del continente apocalipsis para expandir su poder. A medida que las fuerzas clandestinas se reunieron y actuaron, pronto una ola de jugadores con increíbles recursos financieros y fuerza comenzó a aterrizar en la región de Waxia. Pero la fuerza que eligieron no era la fuerza más popular en Ragenseri con el dios inmortal al mando. Pero las fuerzas del gran Yuan más lamentables. Un comportamiento tan inusual, naturalmente, atrajo la atención de algunos jugadores bien informados en la ciudad eterna. Maestro, recientemente me di cuenta de que un grupo de jugadores se ha establecido en el continente Tianqi con un alto perfil y también han elegido las fuerzas del gran Yuan. El gran emperador dorado fue el primero en notarlos e inmediatamente informó a Lin Feng en un mensaje privado. Está bien, ahora estoy ocupado con algo, así que dejaré que tú investigues este asunto. Pero después de un tiempo, Lin Feng le respondió lentamente. El gran emperador dorado echó un vistazo y descubrió que las coordenadas de Lin Feng estaban ocultas. Solo entonces se dio cuenta de que el gran dios debía estar ocupado explorando otras áreas, así que no volvió a molestarlo. Entendido, maestro, investigaré con claridad. Tras la respuesta del gran emperador dorado, Lin Feng cerró la ventana de comunicación. En ese momento, viajaba en un pequeño bote río abajo en la zona fronteriza. Este lugar era un área escondida en la vida anterior. Debido a que era muy remoto, los jugadores solo lo descubrieron en la última etapa del juego. Incluso Lin Feng nunca había estado allí personalmente en su vida anterior. Solo había leído sobre ello en la guía de áreas ocultas compilada por expertos. Según esa guía, hay una entrada abandonada a Demon World en el área de Dragon City Frontier. Capítulo 50 Según lo que Lin Feng sabía, había algún equipo especial escondido en la entrada de este mundo demonio abandonado. Y fue por este equipo oculto que vino. Anteriormente, esta área pertenecía a las fuerzas del gran Yuan, por lo que no podía ingresar. Pero ahora con su conquista, toda la zona fronteriza ha sido de su exclusiva propiedad. En este momento, Lin Feng siguió el río hasta la entrada de una cueva oculta y vio una entrada de cueva oscura. Además, hay un aura de magia que lo rodea y parece los restos de algún tipo de portal. Lin Feng entró en la entrada de la cueva desde el barco. Consejo, has entrado en la cueva olvidada, área oculta. La zona actual es una zona neutral. Nivel recomendado, nivel 60. Lin Feng recibió un mensaje del sistema, lo que significaba que había otros monstruos en el área. Pero con el poder de combate actual de Lin Feng, esta amenaza no es un problema. Caminó con decisión hacia la cripta y comenzó a caminar hacia el oscuro subsuelo. Esta cueva subterránea es muy oscura y extremadamente tortuosa. Lin Feng lo atravesó el mismo y luego entendió por qué este lugar podría estar oculto hasta la última etapa del juego. Detectar un proceso de entrada tan complicado llevaría mucho tiempo incluso si un experto lo explora personalmente. Pero como Lin Feng ya había visto al guía, no le tomó mucho tiempo ingresar a esta área y rápidamente rodeó la cueva. Lo que apareció frente a él en ese momento fue de hecho un enorme portal a medio construir. Parece que Demon World había planeado previamente construir un portal secreto allí para transportar monstruos para atacar el continente Apocalipsis. Pero luego, por diversas razones, el plan de este portal fue abandonado. Por lo tanto, este portal estaba solo a medio construir y se convirtió en una ruina oculta que quedó aquí. Lin Feng dio unos pasos hacia adelante y pronto descubrió que algo andaba mal. Aunque este portal es una ruina, todavía está lleno de un fuerte olor a magia. Y a su alrededor, también aparecieron pares de ojos escarlata mirándolo de cerca en la oscuridad. Como era de esperar, todavía hay muchos monstruos de élite custodiando las ruinas de este portal. Lin Feng no se sorprendió, porque según la estrategia, el equipo enterrado debajo de este portal era bastante tentador. Por lo tanto, muchos jugadores de vidas pasadas corrieron aquí uno tras otro, tratando de conseguirlo, y finalmente murieron aquí. Ese equipo luego cayó en manos de Lin Feng y se convirtió en un apoyo clave para su ascenso en su vida anterior. Por lo tanto, después de que Lin Feng renaciera en esta vida, lo primero que hizo fue regresar aquí y recuperar rápidamente su arma divina. En este momento, los monstruos de élite ocultos a su alrededor también aparecieron uno tras otro y lo rodearon. Lin Feng los miró fríamente. Guardia de élite de los muertos, nivel oro rojo. Tipo, monstruo de élite. Nivel, nivel 60. Puntos de salud, 10W, 10W. Poder de ataque, 1W. Defensa, 8800. Habilidades, renacimiento de la muerte LV-5, impacto de los muertos LV-5, telaraña de enredo LV-5, extracción de espectros LV-5. Descripción, un guardia de élite de Demon World, con un tamaño enorme y una personalidad intrépida. Cada uno de estos guardias de élite de los muertos es varias veces más grande que Lin Feng. Solo huesos y fuego de no muertos ardían por todo su cuerpo, como una máquina de matar sin alma. Arrastraron la enorme hacha de batalla hacia Lin Feng paso a paso. Lin Feng no entró en pánico en absoluto y no esquivó sus ataques en absoluto. Menos 5 daño, desencadenando contraataque-4W daño. Menos 5 daño, desencadenando contraataque-4W daño. Menos 5 daño, desencadenando contraataque-4W daño. Más de una docena de hachas golpearon a Lin Feng al mismo tiempo, pero fue en vano. Si bien apareció un daño de un solo dígito, el daño doble fue instantáneamente contraatacado. Esta docena de guardias de los muertos fueron derribados por el aterrador contraataque de Lin Feng al mismo tiempo y casi la mitad de su salud quedó instantáneamente eliminada. La antigua espada gigante en la mano de Lin Feng de repente cortó a uno de los guardias muertos de élite. Golpe eliminatorio LV-1 Conteniendo el poderoso daño de un golpe mortal, de repente se giró hacia una persona. 8W daño físico Debido al atributo aplastamiento, el daño de este golpe se multiplicó directamente varias veces. Incluso si la defensa de estos guardias muertos se considera excelente, no sirve de nada. El daño de este cuchillo fue simultáneo y uno de los guardias muertos de élite cayó al suelo y se convirtió en polvo. Esto obviamente enfureció a los otros guardias de los muertos y todos corrieron hacia Lin Feng. Lin Feng activó instantáneamente la habilidad activa del casco Sura. Una aterradora luz roja emitida desde el casco parecido a la muerte y un par de ojos mágicos miraron directamente a los guardias de los muertos. La habilidad del ojo mágico se activó y una luz aterradora del casco de Sura irradió instantáneamente hacia el guardia de los muertos. 99999 W daño por decapitación Dado que se cumplen las condiciones de decapitación, este ojo mágico activa directamente el efecto especial de decapitación con daño ilimitado. Este guardia de los muertos ni siquiera luchó y el mal de ojo lo convirtió en cenizas en un instante. Los otros guardias muertos restantes son criaturas sin alma del mundo demonio y, por lo tanto, no tienen miedo. Todavía estaba enfocando ciegamente su fuego en Lin Feng, causando que los contraataques de Lin Feng salieran locamente. En un minuto, todos morirían instantáneamente. Has matado al guardia muerto de elite, nivel oro rojo, has ganado 10.000 puntos de experiencia y has aumentado permanentemente 10 puntos de vida. Has matado al guardia muerto de elite, nivel oro rojo, has ganado 10.000 puntos de experiencia y has aumentado permanentemente 10 puntos de vida. Has matado al guardia muerto de elite, nivel oro rojo, has ganado 10.000 puntos de experiencia y has aumentado permanentemente 10 puntos de vida. Después de una serie de experiencias asesinas, Lin Feng inmediatamente vertió todas estas experiencias en el casco de guerra sura. El casco de guerra sura requiere mucha experiencia para mantenerse al día con su nivel actual lo más rápido posible. Consejo, has obtenido el polvo de los muertos asterisco 15. Consejo, has obtenido 100 monedas de oro. Consejo, has obtenido la poción máxima de puntos de vida asterisco 5. Además, estos guardias muertos de elite también arrojan algunos materiales y recompensas de pociones. Lin Feng no lo comprobó, pero inmediatamente caminó hacia las ruinas del portal después de aceptarlo. En este momento, todos los monstruos de elite de la guardia alrededor han sido eliminados y todo lo que queda es cavar. Lin Feng excavó en el lugar registrado y pronto encontró algo. Hubo una vibración debajo del portal. Como era de esperar, un collar lleno de extraño poder fue desenterrado del suelo y resurgió nuevamente. Colgante de dios de platino, equipo de nombre rojo. Calidad, leyenda de nivel 1. Equipo con nombre rojo. Este equipo no tiene bonificación de atributo, no ocupa el espacio de equipo básico, se vincula automáticamente después de usarse y no se puede quitar, vender ni destruir. La calidad mínima de este equipo es de nivel legendario y se puede avanzar aún más tragándose equipo de nivel legendario. El más alto es el nivel 7 de leyenda. Ángel platino, invoca al ángel platino para proteger al jugador y a cualquier unidad designada dentro de un radio de 500 metros alrededor del jugador. El ángel de platino absorberá todo el daño durante 20 segundos. Una vez finalizada la duración, el ángel de platino convertirá el daño absorbido en daño real, atacando cualquier número de unidades especificadas por el jugador. Condiciones para el siguiente nivel de mejora de calidad, devora 70 piezas de equipo de oro oscuro, 30 piezas de equipo de oro rojo, 5 piezas de equipo legendario. Descripción, poseer el equipo de nombre rojo que invoca ángeles directamente desde el templo de platino. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.